Debido a la medida de fuerza que se realizó la semana pasada, el día 22 y 23 de octubre, y también la convocatoria que se realizó en la Torre 1, ya obtuvieron respuestas por parte de los trabajadores del Estado en una reunión que se realizó en esta semana para saber la solución con respecto del petitorio del pase a planta permanente de los 7.000 trabajadores del Estado. Escuchamos más información a través de la palabra de Sandra Jaime, quien es secretaria de Ate Local. Bueno, mientras tanto nosotros en cada distrito se hizo una entrega, un petitorio en cada consejo escolar. Los compañeros de La Plata y sus alrededores fueron los que tomaron, hicieron permanencia en la Torre 1 y en el Ministerio de Educación. Esto tuvo sus frutos, ya que se reunieron nuestro secretario general de la provincia y el compañero Jorge Rabeti con el coordinador Cendra, donde el compromiso de ellos fue pasar a 7.000 compañeros a planta permanente, tenemos que calcular que son 7.000 en toda la provincia, a planta permanente antes del fin de año, antes de este fin de año, y el compromiso, asumen de pasar 2.600 compañeros más que vienen hace un segundo expediente, el compromiso, vamos a ver si lo cumplen, este antes del fin de año. Bueno, por lo menos es un gran logro, digamos, un gran avance para lo que ustedes están solicitando. Sí, porque son vacantes que estamos pidiendo, si bien los compañeros nuestros estaban trabajando, pero siendo temporarios mensualizados y ya no siendo titulares, hoy por hoy tienen el compromiso de pasar 7.000 y después 2.600. Bien, y si esto no ocurre, ¿ya tienen pensado que van a revisar las medidas de fuerza correspondientes? Sí, seguramente que sí, que alguna medida de fuerza donde veamos que no se cumpla con este compromiso que ellos mismos asumieron, veremos las medidas a tomar. ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Que este compromiso va a ser asumido y va a ser correspondido? ¿O quizás tienen dudas sobre este compromiso que se radicó? Y siempre las dudas te quedan, porque ellos te pueden decir muchas cosas, pero después a la hora de firmar hay que ver si se lo permiten, si pueden hacerlo, así que siempre las dudas están. Pero bueno, queremos creer en la palabra de ellos una vez más.